Mañana lunes, lunes 7 de septiembre, sale a la venta en todas las librerías del país mi nueva novela. Y mañana lunes, lunes 7 de septiembre, sale a la venta en todas las librerías del país mi nueva novela, que se titula El Cojo y el Loco, y que la ha publicado la muy prestigiosa editorial Alfaguara. También, en mi columna habitual de los lunes en Perú 21, publico un adelanto, un fragmento, un anticipo de esta novela, El Cojo y el Loco. O sea que mañana lunes lo que pueden hacer es primero comprar Perú 21, leen el adelanto de la novela, si les gusta, van y compran la novela. Si no les gusta el adelanto, también pueden ir y comprar la novela, para ver si de repente hay otras partes en la novela que sí les gustan. Claro, ¿no? Porque es solo un fragmento. Así es que muchas gracias a la editorial Alfaguara y muchas gracias a todas las personas que me han ayudado a publicar esta novela, que creo que es una de mis mejores novelas. Así que, perdonen por la impudencia, pero yo la recomiendo. Bueno, la semana pasada estuvieron aquí dos muchachos, Fiorella y Gianni Tosini Bertelo. Ellos acusaron a la ex empleada doméstica de sus padres, Alicia Alvarado, de haber tramado el crimen contra sus padres. Este crimen ocurrió en marzo del año 97, en una casa más o menos lujosa de los cerros de Camacho, cerquita del hotel Golf Los Incas, y aquella madrugada infausta murieron Nelo Tosini, su esposa Narroza Bertelo, y el hijo de ambos, Nelo Tosini Bertelo. Bueno, Fiorella y Gianni acusaron a Alicia Alvarado y a su hijo, Jorge Culquicondro. Dijeron que Alicia Alvarado, como había sido despedida por despecho, tenía las llaves, y su hijo era un avesado delincuente, y entre ellos tramaron el crimen para robar la plata que Ana Rosa Bertelo escondía en el basurero. Esta fue más o menos la inversión que dieron los hermanos Tosini Bertelo. Y hoy ha venido la ex empleada doméstica de Ana Rosa Bertelo, Alicia Alvarado. Buenas noches, Alicia. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Jaimito. Le agradezco mucho por venir. Más adelante va a estar Luigi Tosini Bertelo, otro de los hijos de Nelo y de Ana Rosa. Porque Gianni, que estuvo el domingo pasado, estaba en la casa a la madrugada que mataron a sus padres y a su hermano, pero él sobrevivió porque dice que se escondió y que no lo vieron, ¿no? ¿Usted vio, Alicia, el programa el domingo pasado? No lo he visto, pero me han contado, Raimito. Ya, ¿por qué no lo vio? Este, yo no sabía. ¿No sabe de este programa? No, 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 sí lo sé, pero muchas veces... Ve otro programa. No, 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 no es eso tampoco, sino que yo me acuesto temprano. ¿A qué hora más o menos se suele acostar? Las nueve, diez, cuando termina Magali, siempre a todas las mujeres nos gusta la chismesería y entonces cuando termina eso ya estoy ya para... Pero Magali no dan los domingos. Ah, sí, los domingos, los domingos como somos nosotros, discúlpenme la franqueza, somos de la religión. Entonces, estamos desde las ocho hasta las dos de la tarde y en la tarde tenemos nuestras reuniones y llegamos cansados. Ya, cansados. ¿A qué religión pertenece usted? Yo pertenezco a la religión mormón, Jaime. Ah, es mormona. Sí, mormona. ¿Hormona? Sí. Bueno. La cosa es que le habrán contado pues lo que dijeron, ¿no? Bueno. O vio el programa después. Casi nadie me ha contado, solo un flash bien antes que decía algo de un animal que los críes y que los saques los ojos como... Fiorella, Fiorella contó que usted... Le he metido a la animal. Que usted le había acusado a ella de haber querido matar a su madre con una lechuza que sacaba los ojos. Y un cóndor. Y un cóndor. Bueno, si no lo vio, vamos a recordarle, Jaime, ¿no? Tenemos una imagen del programa del domingo pasado, la tenemos de Yanni, creo. Que cuando Yanni... A Yanni lo conoce, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo no lo conoce? Él acusa principalmente a su hijo, a Jorge. Jorge está en la cárcel ahora, ¿no? Seguramente, este, Jainito. Sí, está en la cárcel. Claro. Ellos aprovechan ahora porque él está en la cárcel. Ellos se aprovechan de esa desgracia. Claro. ¿Por qué está en la cárcel Jorge? Por unos asuntos de que... Ya. Que son muy diferentes a ellos. Ya, otros asuntos. Sí, ese es... Como dijo el fiscal, ese es otra cosa. Otra cosa. No tiene nada que ver con uno o con otro. Ya. Bueno, vamos a ver lo que dijo Yanni Tosini Bertelo, acusando a esta señora que trabajó con Ana Rosa Bertelo y a su hijo. A ver. ¿Quién crees tú que mató a tus padres? Bueno, para ser sincero, al principio no sabíamos específicamente qué era lo que había pasado o por qué había pasado esto. Pero ahora, 12 años después, debes de tener alguna idea, ¿no? Sí. Pero realmente nosotros pensamos de que ha sido el hijo de la señora Alicia Alvarado. ¿Qué piensa usted, Alicia? Porque ahí Yanni está haciendo una acusación concreta. Él dice, yo pienso que quien mató a mis padres y a mi hermano fue el hijo de Alicia Alvarado, Jorge Culquiconto. Mire, Gainito, para decirle bien claro, este proceso está hasta ocho años. Como usted está pendiente de todo esto, porque es periodista, ¿no? Y escritor, le felicito. Pero le voy a decir de que en los ocho años se ha juzgado en la sala corporativa de banda de terrorismo en Rurigancho por dos veces. Primero la doctora Cayo y después la segunda vez, no sé qué doctores, pero también en la sala de banda de terrorismo. Es un largo juicio. Es un largo juicio. Estamos hablando del juicio de 8 años. Estamos hablando del juicio de Tocini y Bertelo, ¿no? Sí. Pero ahora se ha reabierto. Se ha abierto después de cuatro años. A mí ya me dijo el presidente, los vocales, la fiscal, que era la última y la tercera, dos fe en Rurigancho, la tercera fue en la cuadra 5 de Abancay, en la tercera sala de reo en cárcel, porque Bocanegra estaba en la cárcel. Bocanegra. Sí. Bocanegra es el que dice, era un delincuente de la banda de los injertos. ¿Usted lo conoce a Bocanegra? No lo conozco, solo de vista, cuando hemos estado nosotros en la sala, en la sala. Ah, en la sala. ¿Usted fue opresa alguna vez? Jamás. No. Pero Bocanegra dice que Luigi, que va a estar acá en el programa en un momento, le pidió que él matara a sus padres. Pero entonces Bocanegra le pidió 30 mil dólares y Luigi dijo, no tengo la plata. Eso sí lo he visto en un... Eso salió en Cuarto Poder. Y yo la vi a usted en Cuarto Poder, hace dos domingos, por eso dije, bueno, vamos a ocuparnos de este tema. Es un tema... No se sabe hasta ahora quién mató a los señores Tocini Bertelo y al hijo Nelo. No se sabe. Y resulta que ahora la están acusando a usted y a su hijo. Entonces yo le pregunto nuevamente, ¿usted está segura de la inocencia de su hijo? Jainito, le voy a decir, con todo el corazón y el alma, y por la religión sagrada que profeso y por el Padre Celestial, no tiene nada que ver mi hijo, sino ellos aprovechan la oportunidad que ahora está en la cárcel, porque las veces anteriores también le citaron a él. Pero perdóneme que le interrumpa. Su hijo está acusado de haber matado a otra persona. Su hijo está acusado de ser un homicida. Él no ha matado a ninguna persona. Mató un amigo de él, sí. Eso no tiene nada que ver uno con otro. Es como yo y usted. Ya, pero cuando... Por supuesto. Pero el amigo... Y con todo el respeto que... El amigo de Jorge fue el que mató. Sí, no es... Pero Jorge estaba con el amigo... Pero no es amigo de él, es un conocido así. Ya, ya. ¿Cómo están los tiempos realmente, ah? Está todo, la calle está muy peligrosa. Muy peligrosa está. Yo le voy a hacer una pregunta muy franca. Quiero que usted me pregunte todo lo que desee preguntar y yo le responderé con toda franqueza. Eso, franqueza.